¿Qué es la convocatoria de la convocatoria? Han manifestado su enorme voluntad de trabajar en conjunto, pero ya hicimos la primera reunión y se formó el Consejo del Arbolado Público, que va a ser presidido por el doctor Gustavo Correa Gavi y va a estar acompañado por Darío Barandalla, una persona que tiene una amplia trayectoria trabajando en la municipalidad, en las áreas de obras públicas y servicios públicos. Así que además de eso, los organismos que por ordenanza corresponden y aquellos que invitemos, dado que tenemos facultades para invitar a organismos del medio vinculados con esta actividad. Pensamos que se van a sumar también las facultades, se van a sumar las escuelas de toda nuestra zona. Así que esperamos que este proyecto y esta iniciativa que ha surgido no pierda nunca este envío inicial, porque realmente creo que una de las esperanzas de la humanidad, justamente para hacer un planeta sustentable y para cuidar la especie, es la preservación del agua y del arbolado público. ¡Gracias!